¡Me aplauso compadre! 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 Y compa cualquier entremero, aunque sea un indio fiero no le va a rogar la cara Oh, crey Eduardo Barbullán, y no es la primera vez que se te aviste en bailantas Estovillando un chamamé ¡Ah! 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 De Salada, Santa Rosa y camino más allá, muchos caminos anduve y llegué a Generalpa, un poquito más allá Por eso, si me suetero, se ven esos caballeros, con su ilegal tetrán, con el tero y el chacán, orgullo de ese lugar En su gente se ven cosas puras lindas de verdad, aunque sea de pasada, hoy yo quiero homenajear Nombrará Verón de Estrada, orgullo de esa ciudad, déjale notas marcadas, con cariño y amistad Para Luis Polo y Alberto, hermano y sinceridad Si un día andas en corriente, no te olvides de llegar a los pagos campesinos, como el tal que necesitas En esos pueblos tendrás el respeto merecido, yo te lo digo orgulloso, de los pagos correntinos Esos pueblos que yo nombro, hoy me llena de emoción, por eso que hay concesión Lindo pueblo que no olvido, con los pueblos correntinos, orgullo de mi nación Lindo pueblo que no olvides de llegar a los pagos campesinos, como el tal que necesitas Lindo pueblo que no olvides de llegar a los pagos campesinos, como el tal que necesitas Lindo pueblo que no olvides de llegar a los pagos campesinos, como el tal que necesitas Lindo pueblo que no olvides de llegar a los pagos campesinos, como el tal que necesitas Lindo pueblo que no olvides de llegar a los pagos campesinos, como el tal que necesitas Música Para ti mi dulce amada yo te canto con cariño Para mi es lo más divino mi apreciado tesoro Eres mujer más divina que llegaste a mi vida Para mi es la preferida mujercita de mi sueño Para mi si no estás tú ya no queda el consuelo Que me mueren los anhelos de cuñata y poral Cantaré bajo este cielo entregado y muy divino Te doy gracias al destino que mi piro esté cantando Hoy me inspiro de estas notas recordando mi querer Fue quien estuvo en mi sueño que tanto supe tener Música Para ti mi dulce amada yo te canto con cariño Para mi es lo más divino mi apreciado tesoro Eres mujer más divina que llegaste a mi vida Para mi es la preferida mujercita de mi sueño Para mi si no estás tú ya no queda el consuelo Que me mueren los anhelos de cuñata y poral Cantaré bajo este cielo estrellado y muy divino Te doy gracias al destino que mi piro esté cantando Música Música En la bailanza anterriana bailamos aquella vez Yo solito allí llegué para ver lo que pasaba Una guayna me miraba para ganarla me quedé Enseguida le llegué Que bien que bailas me dijo Ya nomás me entreveré como carne pa' chorizo Música Música Vamos a sanciado compadre Eso es así, así Música 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 Muchos años ya pasaron de mi mocedad perdida Música 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 No me mires morenita tu mirada es sedentora Porque así me martirizas Porque así me martirizas morenita encantadora Sin tu amor en esta vida soledad aterradora Y contigo un paraíso morenita encantadora Música 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 Escucha mi triste acento ya no canta sino llora Soy tu esclavo morenita, morenita encantadora El día que tu me quieras no cantaré como ahora Cantaré con todo el alma morenita encantadora Música Daré con hoy la culpa, será que tuye de fe La morena junta, pepe, pepe, pepe No tengo la culpa, es tuyo mi ser Que arrulla mi sueño palomita blanca la de mi querer Música Música No me mires morenita tu mirada es sedentora Porque así me martirizas morenita encantadora Sigo amor en esta vida soledad aterradora Y contigo un paraíso morenita encantadora Daré hoy la culpa, seré cruz de fe La morena yunta, jefe, jefe, jefe No tengo la culpa, es tuyo mi ser Que arrulla mi sueño palomita blanca la de mi querer Música Escucha mi triste acento, ya no canta sino llora Soy tu esclavo morenita, morenita encantadora El día que tu me quieras no cantaré como ahora Cantaré con toda el alma morenita encantadora Daré hoy la culpa, seré cruz de fe La morena yunta, jefe, 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 jefe No tengo la culpa, es tuyo mi ser Que arrulla mi sueño palomita blanca la de mi querer Música 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 A la estancia la amadita, hoy les queremos brindar Este chamame sencillo, con respeto y sinceridad A la señora negrita y a don Bartolomé Pancuro Que son dueños absolutos de aquel hermoso lugar Para ellos este homenaje, con cariño y sinceridad Que les brinda un amigo, que los quiere de verdad Música 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 Que toquen un chamame para bailar Música 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 Festejando el manezal a la Santa Catalina A un costado de la tarde, esta baila acordeonista Música 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 Algunos que en el bochinte robaron prendas ajenas El capata de letancia le robó a la bernabela Que feo y así un compadre está pateando a la autoridad Y la ocasión de flamear una manta de otro color Mi pochillo colorado se lo eché sobre la santa Y alrededor de la tara se zapatea la milijada Entre reventa de huinche y aullar de la perrada Chanterío de las mujeres que caían de mallada Ponchazos a los caniles y gringos que disparaban Voltearon el alabrado, los montados asentados ¡Gracias! 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 Mientras suena timbareta y Miguel en acordeón La guitarra hace Alejandro y en bajo está Juan Ramón Tumadora toca a Walter junto al güiro Chimestad Y las losas hace Rubén completando a los añados Muy orgullosos estamos de sentirnos tan capaces De hacer divertir la gente con este ritmo porán A la barra de pampero y costilla Tucumán Vaya este tema, chamigo, que le brindan los añados ¡Gracias! 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 Gracias.